Participación público-privada. No se podría haber hecho lo que hicimos de no haber habido una aceptación y participación de la gente. Hicimos muchas cosas de ese tipo, por ejemplo, en el tema de la seguridad, la tasa de seguridad, un acuerdo entre quiteños, paguemos una tasa porque nos están asaltando. En fin, el programa 50-50 para los adoquinados de las calles. O sea, participación público-privada no es simplemente negociar con las empresas grandes para que las de participación público-privada. Es eso, con la gente, con los barrios, con los vendedores de ambulantes. En nuestra gestión, la primera ordenanza que se publicó fue la de participación ciudadana. A partir de entonces tuvimos, por ejemplo, presupuestos participativos, presupuestos con enfoque de género, en fin, cosas que aquí eran novedad en esa época. Ninguna alcaldía estaba hablando de sus temas. Y el buen gobierno. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el sentido para recuperar el centro histórico? Levantar un sentido de identidad, de autoestima, de pertenencia y de integración. De integración de la gente entre sí, de la gente con la ciudad. Esos fueron, en definitiva, las ideas centrales de este proceso. Era el centro histórico y sigue siendo más grande, patrimonial, con el mayor número de bienes patrimoniales registrados. Y nos adherimos a ciertas ideas fuerzas, ¿no? Estábamos comenzando el milenio. Había que hacer las cosas de distinta manera. Era la alcaldía de los nuevos tiempos. Éramos la primera ciudad, patrimonio de la humanidad. Íbamos a cumplir los 25 años de esa celebración. Y también íbamos a cumplir el bicentenario de la independencia. A mí me parece, y eso fue muy reconocido en la UNESCO, ¿no? Darle esas ideas a la ciudad. Vamos a cumplir 25 años de haber sido la primera ciudad, patrimonio de la humanidad. Vamos a cumplir el bicentenario de nuestra independencia. Entonces, poner estos hechos como motivadores para que aporten a lograr acuerdos en los temas más importantes. Yo ahora planteo, por ejemplo, Quito va a cumplir 500 años de su fundación española. Quito es una ciudad milenaria. El 34 vamos a cumplir 500 años de fundación española. ¿No es esa una buena referencia para pensarnos cómo vamos a llegar a cumplir esos... ¿Cómo va a estar esta ciudad? Muy bien. Hicimos, pues, un plan para el centro histórico y partimos de modernizar el comercio. Estas personas estaban en la calle, en las plazas. Pagaban arriendo por la acera a las mafias. Pagaban seguridad a las mafias. Y era obvio que si usted va a poder ir a un centro comercial moderno, con servicio, con seguridades, no va a querer estar bajo de esas carpas, en condiciones realmente deplorables para la salud de las propias personas, para sus niñitos que los tenían allí con ellos. Entonces, ¿cómo modernizar el comercio popular? A ver, si ustedes me dicen a mí que salga de aquí, yo vivo de lo que hago aquí, y me ofrecen un lugar moderno, adecuado, con todos los servicios, sería imposible que no quiera ir yo a vivir mejor, a trabajar mejor. ¿Quiénes se oponían a eso? Las mafias que vivían de cobrar la seguridad y de cobrar los arriendos. Ahí están los centros comerciales, que además les llamábamos, porque les teníamos que dar un fuerte apoyo para que la gente quiera ir a comprar, ¿no? Los BBB, bueno, bonito y barato. Ahí ven, pues, entonces la gente comprando y vendiendo en condiciones realmente muy decentes. Fueron como 12 mil vendedores que salieron de las calles. No era un trabajo sencillo. Otro ejemplo de utilizar fechas importantes. En la noche del 23 al 24 de mayo, sin un policía, sin empujarle a nadie con un dedo, sin ningún acto de presión de ninguna naturaleza. Salieron como 7 mil vendedores de las calles a ubicarse en los centros comerciales. Ellos mismos llevando sus mercancías sin un solo acto de violencia. Sin que jamás nadie de ellos pueda quejarse de que fueron presionados. La ciudad sabe reaccionar cuando las cosas son bien hechas. Ahí ven ustedes promoción económica, hoteles, centros comerciales, restaurantes, vivienda. La mayor parte del centro histórico era bodegas. No es que estábamos sacando a la gente que allí vivía y permitiendo que llegue gente de fuera. No, no había gente habitando el centro histórico. La mayor parte de esas hermosas viviendas eran bodegas, prostíbulos disfrazados. Los barrios eran todo menos que barrios en sentido que había sido cuando yo era chico, cuando uno hablaba de la tola, de cualquiera de sus barrios. Entonces, vivienda nueva. Y este es un programa muy hermoso. Pon a punto tu casa. Esas casas tenían dueños. Era una carga para los dueños. Con el apoyo de la Junta de Sevilla y con el trabajo de otros técnicos, se diseñaron todas estas casas para reformarse y que sean casas de varios departamentos. Con lo cual, el municipio les daba un préstamo a siete años, arrendando los departamentos, viviendo ellos mismos en condiciones mucho, y respetando, por supuesto, el patrimonio, se logró cambiar una gran cantidad de infraestructura y modernizarla en el sentido no de cambiar los valores auténticos de la arquitectura, sino para que la gente pueda vivir mejor. Ahí están las calles. No vuelvo a decirles que eran calles por donde transitaban vendedores de ambulantes. Eran calles por donde no podía transitar nadie. Porque estaban totalmente tomadas por los vendedores. Ven a la izquierda cómo estuvo y cómo quedó. Ustedes van a observar, por ejemplo, en la propia iglesia, la compañía, para pasar de la iglesia a la compañía a la plaza de San Francisco, todo eso estaba tomado por carpas y por ventas. Este es un clásico caso de ganar-ganar. Ganó la ciudad, ganaron los comerciantes, pero como siempre, hay alguien que debe perder, perdieron las mafias. La iluminación es otra cosa que cambió realmente la imagen de nuestro centro histórico. Plazas, en fin, equipamiento cultural, centros culturales, museo de la ciudad, estacionamientos, equipamiento mobiliario en el equipamiento urbano, donde ustedes ven estas formas de vender distintas. Antes veían unos cajones y entonces un equipamiento urbano moderno, una guía, una señalética para los turistas. También la recuperación del patrimonio inmaterial. Toda esa enorme literatura que hay escrita sobre Quito, la música. Y además también procedimientos de sostenimiento social con los resultados que allí están. Autoestima recuperada, extraordinario desarrollo cultural, importante incremento de la actividad turística, mejoramiento sustancial de la economía, rearticulación del espacio distrital, cooperación horizontal. Allí ven el resultado. Pueden ver a Quito entre los cinco destinos turísticos más importantes. Eso para la ciudad son publicaciones expertas en el área de turismo. La UNESCO nos reconoció por este trabajo importante que se hizo. Y ahí está el concepto de ellos. La renovación del centro histórico de Quito es un paradigma de una política municipal consistente e integral, realizada con el fin de recuperar y mejorar el espacio público, preservar el patrimonio cultural y dignificar las actividades comerciales populares. Esa era una muestra de lo que se puede hacer y se puede hacer hablando, negociando. Nosotros hablábamos de Quito, la ciudad de la palabra, donde no hay verdades dichas, donde la palabra de la autoridad no tiene por qué ser verdad, donde todo está sujeto a debate, a discusión y a tomar acuerdos. Y así hicimos muchas cosas como esta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Paco Moncayo. Vamos a continuar con nuestra siguiente conferencista. Es Ana Claudia Rochbach. Es economista con una trayectoria de más de 20 años, actuando con temas de asentamientos precarios, habitación social y política urbana. Trabajó en la alcaldía de Sao Paulo, apoyó al Ministerio de las Ciudades de Brasil en la formulación e implementación de la política habitacional brasileña. Fundó y estuvo al mando de la ONG Integración, que apoyó el avance de proyectos de gran impacto en comunidades del estado de Sao Paulo y Recife. Como consultora de alto nivel del Banco Mundial, proporcionó asistencia técnica para el desarrollo e implementación de la política brasileña de habitación y urbanización de favelas durante 10 años, incluyendo dos programas importantes, urbanización de favelas PAC Favelas y subsidio habitacional Mía Casa Mía Vida. Muchas gracias. 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 Tenemos temas con relaciones, Ahora sí, ¿no? A la informalidad, ¿no? La expansión urbana es un hecho, ¿no? El mundo, en el mundo, el territorio urbano se ha expandido más que la población. Entonces, estamos en una situación de presión de los entornos ambientales, de presión en los entornos rurales, y al mismo tiempo una crisis de vivienda. La crisis de vivienda está afectando a todos. Yo estoy viviendo ahora en los Estados Unidos, yo veo, es muy visible, ¿no? El tema de los pobladores de las calles. Por la primera vez, Estados Unidos tiene un déficit habitacional de cuatro millones de vivienda. En Europa, todo el tema de los flujos migratorios, en todas las partes, ¿no? Las brechas entre los ingresos de las personas y el costo de la vivienda es muy grande, y esto es una ventana para ampliar aún más las situaciones de informalidad que tenemos. Estas brechas también y la gran necesidad que tenemos vivienda e infraestructura van a generar ahí un impacto importante en términos de cambio climático, ¿no? Y dependiendo de la manera como manejamos esto, va a impactar muchísimo en la manera, en los patrones del uso del suelo, lo que va a ser fundamental para decidir si seguimos viviendo como planeta o no. Bueno, la informalidad, yo ya mencionaba hoy por la mañana, es un fenómeno global, tenemos un billón de personas viviendo en situación informal, según los datos de la ONU, pero más adelante vamos a ver que los datos no son acurados, en realidad no tenemos esa información, y dos billones de personas viviendo en situación de informalidad laboral. Perdón que este slide se quedó en inglés, yo iba a traducir, pero me olvidé, pero yo trabajé en una serie, en mi trabajo anterior en Cities Alliance, en la ONU, trabajé en una serie que se llama Global Series on Informality, entonces una serie de seis publicaciones sobre informalidad, y definiendo informalidad, tratando de los temas de las experiencias, de las tendencias, del tema del suelo, el rol de las comunidades sociales, e hicimos varios intercambios para construir esta serie de publicación, fue con base en testimonios, fue con base en un mapeo de literatura, y identificamos el tema de Islam Upgrading, o mejoramiento de barrio, como ya una tendencia establecida, ya está establecido y fue adotado por varios países, pero es diverso, decir mejoramiento, mejorar barrios, o en inglés Islam Upgrading, es diferente en cada contexto, es muy diverso, puede significar añadir una casa de baño en un asentamiento en India o en Kenia, pero puede significar también una transformación estructural, como son los proyectos de Medellín, pero es una tendencia ahí ya aceptable. Algunas prácticas internacionales, Indonesia hace muchos años tiene una política nacional, son pocos países que tienen políticas nacionales de mejoramiento de barrios, es Indonesia, Sudáfrica, Brasil tuvo en su momento, Argentina ahora, como comentaba Mercedes, no es muy común tener políticas nacionales de mejoramiento de barrios, el caso de Indonesia es icónico, hace muchos años hay una política nacional con una cascata municipal. El otro caso también de política nacional es Kenia, como ustedes ven, la diferencia entre los mejoramientos es grande, entonces ahí va del contexto, de los recursos, de la expertise, de lo que sea posible hacer. Bueno, está la situación en América Latina. Bueno, América Latina sigue un padrón de expansión urbana que es muy similar a lo que está se pasando en el mundo, incluso las tasas de expansión urbana en los últimos 20 años han sido muy similares con las de Europa, 4%, alguna cosa así. ¿Cuál es la diferencia? Nuestra expansión urbana es promovida básicamente sea por el sector privado, los condominios cerrados, clásicos en las ciudades latinoamericanas, debe haber aquí también en Ecuador, me imagino, no los conozco, pero si uno llega de avión en Buenos Aires es impresionante, es impresionante que del aire se pueda ver las islas que fueron criadas, condominios gigantes cerrados, cerca de aguas, etc. Entonces, se da esa expansión urbana, una expansión urbana de baja densidad, siguiendo los padrones internacionales, que apunta para 60% de densidad más baja en la expansión urbana, y la otra cara de América Latina es la expansión informal. Entonces, así están creciendo las ciudades de América Latina. No somos diferentes, estamos creciendo como las otras regiones, estamos creciendo con más baja densidad, la diferencia que nosotros tenemos aquí es que hay una cara de pobreza, hay una cara de vulnerabilidad, hay una cara de informalidad. Y son estas comunidades que son las más afectadas por lo que está se pasando en términos de desastres climáticos o del impacto del clima que estamos observando. Bueno, hay que reconocer también que en América Latina esta expansión y el crecimiento de la informalidad, de las villas, de las favelas, de los campamentos, significa también reconocer la función social del suelo. No había opción para estas personas. Entonces, fue una puerta de oportunidad para muchos pobladores que llegaron de las áreas rurales de otras ciudades, de otros países, a encontrar las oportunidades que solamente están presentes en la ciudad. Ya mencionamos antes del panel anterior fuertemente el tema del derecho a la ciudad, que significa tener derecho a las oportunidades de salud de alta calidad, las oportunidades de cultura, las oportunidades de entretenimiento, las oportunidades de acceso a educación, solamente están presentes en la ciudad. Entonces, estas áreas representaron, exerceron una función social al albergar a estas familias que no tuvieron ninguna oportunidad del propio Estado. Entonces, esta es la cara y ahí muy diversa de la informalidad latinoamericana, de Paraguay, creo que esta otra foto es de Venezuela, los campamentos en Chile, que están creciendo mucho en los últimos dos años. Chile también es un país que tiene un programa nacional de campamentos. Bueno, ¿por qué crecen los asentamientos informales en América Latina? Obviamente, las causas estructurales, la pobreza, la desigualdad, todo eso está muy claro, pero hay un rol también, la ausencia de políticas de vivienda en larga escala tiene que ver con la falta de opción, pero por otro lado también algunos países pasaron por políticas de vivienda en larga escala, México, Brasil, Chile, y no nos gusta porque es periférica, ¿no? Y por otro lado también no somos capaces de reservar espacios en nuestras ciudades para vivienda. Ese es el tema, ¿no? Y eso tiene que ver, bueno, técnicamente con temas de la planificación, de la capacidad de la ciudad de planificar, de reservar los espacios, etcétera, de tener instrumentos robustos de gestión del suelo, ¿no? De regular la ocupación del suelo, de regular los mercados de suelo, todo esto son aspectos técnicos que tienen que ver con la oportunidad ahí de la expansión de la informalidad, pero en última instancia hay una disputa por el suelo, ¿no? El suelo es un bien extremamente disputado, entonces hay ahí condiciones estructurales de pobreza, renda, etcétera, y una combinación de aspectos técnicos y la dificultad política de realmente ampliar el acceso al suelo bien ubicado, urbanizado, etcétera, ¿no? Y nuestras regulaciones, la manera como la ciudad está planificada en nuestras regulaciones muchas veces excluen los pobres, ¿no? Incluso son factores de exclusión de marginalización porque las reglas, por ejemplo, los parámetros urbanísticos son absolutamente excluyentes, ¿no? No es posible que un gran un gran segmento de nuestra sociedad pueda atender a estos parámetros europeos, ¿no? O americanos, no sé qué, de urbanización. La información sobre América Latina es que tenemos más o menos, Mercedes está comentando, 21% de la población, 120 millones de personas vivían en situación informal. Esta publicación del BID es muy buena y nos apunta para el diagnóstico de que no tenemos la información en realidad porque ellos hicieron un mapeo de la metodología de los censos de América Latina, cómo los censos están capturando la información sobre informalidad y algunas experiencias aisladas de municipios, de ONGs, techo, que no se debe estar presente aquí en Ecuador, una ONG apta para la humanidad también, son dos ONGs que están haciendo muchos mapeos ahí de la situación, pero la verdad es que no hay una, bueno, ahí son los datos que tenemos ahí sobre América Latina, pero la realidad es que no tenemos a nivel regional una definición estándar, ¿no? Entonces, hay algunos denominadores comunes en términos de materiales y de condiciones de acceso a servicio y asignamiento, pero no podemos comparar. O sea, va a ser muy difícil monitorear el ODS-11 en realidad, ¿no? Y principalmente el objetivo uno que trata de los asentamientos informales. Bueno, para atender a esto, para atacar este tema, esta foto yo saqué hace dos semanas en esta Villa 31 que Mercedes estaba justo ahora presentando ahí el caso. Esta es la parte de la vía que pasó por un proceso de urbanización. Mercedes estaba comentando de los proyectos de vivienda. Esta es la parte que pasó. No es tan visible porque mucho está abajo del suelo, ¿no? Que son toda la red de saneamiento, acceso a agua, etcétera. Y ahí, acompañado ahora, están implementando varias acciones de mejorías, de mejoras de vivienda hoy por la mañana. Hablamos de esto, ¿no? Pero a la informalidad y el rol del comercio informal está muy claro, muy presente. Está muy vibrante en realidad. Yo me quedé impresionada porque yo no esperaba encontrar una Buenos Aires o una Argentina tan vibrante desde el punto de vista económico por todo que Argentina está pasando, pero yo me quedé muy sorprendida ahí en la visita a este barrio. Es una contribución, la contribución de esos agentes económicos informales es muy relevante para la economía de la ciudad, para la economía del país. Chile, Chile tiene un programa de campamentos, este Julio, nuestro amigo ya mencionó el caso de Lima, Perú, y hay una acción bien grande de regularización, pero sin el acompañamiento del mejoramiento como mencionaba Julio. Entonces, hoy en día tenemos situaciones como estas que son barrios donde muchos pobladores tienen su título de propiedad, pero los barrios están en situación muy difícil y que necesitan de muchas mejoras y mucha integración a la ciudad. Y ahí también una exposición a riesgos muy grandes y desastres. El caso de Medellín, Colombia, que es un caso clásico, icónico, es de la ciudad de Medellín, no es parte de una política nacional y es muy peculiar porque hay mucha plata. Hay empresas de prestación de servicio que utilizan esta plata, que prestan servicios no solamente para Medellín como para otros municipios y utilizan para esto. Pero esta concepción del mejoramiento integral, aspecto social, la infraestructura, la cuestión estética, la integración con la ciudad fue fundamental para tratar de varios temas en Medellín que tienen que ver también con la violencia, etc. Ahí de nuevo otra foto de Buenos Aires. Bueno, y ahí otras políticas, el caso de México, por ejemplo, hablamos antes de las necesidades de hacer cambios estructurales, México, lo que se pasó en los últimos años, yo listé ahí una serie de cosas, pero todo el sistema de financiamiento del Infonavit se reorientó de financiar 70% de vivienda nueva y 30% de mejoramiento para al revés. Entonces, hoy es 30% vivienda nueva, 70% de mejoramiento. Entonces, se reinventa el sistema de financiamiento redireccionando para mejoramientos y no construcción de vivienda nueva. La otra transformación, y eso es un paquete que tiene que ver con un montón de cosas, por ejemplo, aceptar familias que no son las familias tradicionales y la composición de ingresos familiar para acceso a crédito para mejoras, el diseño de productos financieros que tienen que ver con el contexto de las familias que están solicitando estos créditos. Se creó también en Infonavit una plataforma que se llama Decide Construy que conecta toda la cadena de mejoramiento de vivienda para que las familias tengan acceso a asesoría técnica, a informaciones sobre la oferta de asesoría técnica, materiales de construcción, etc. La otra cosa es el Instituto de Suelo una acción también masiva de regularización y por fin el programa Mi México Latte de ese dato que fue un programa de mejoramiento de bar. Un conjunto de acciones para mí lo más significante es el redireccionamiento, el rediseño del sistema de financiamiento para la mejora de vivienda al revés de la vivienda nueva. México, un país que es uno de esos clásicos de vivienda masiva en la periferia. Lo que está pasando ahora en Centroamérica y República Dominicana nosotros estamos apoyando con un grupo de organizaciones internacionales, ONU, APTAD, GZ, etc. Los países después del COVID diseñaron un plan de recuperación donde asentamientos precarios es el eje principal. Entonces, nosotros estamos ahí en una serie de acciones de capacitación, de revisión de las instituciones, del marco legal, etc. Nosotros estamos trabajando, mapeo de los asentamientos precarios, estamos trabajando ahí un glosario sobre informalidad. Y hay algunos proyectos pilotos, por ejemplo, en San Salvador, en Tegucigalpa. San Salvador tiene un programa de mejoramiento de barros más antiguos en la región metropolitana y en la República Dominicana. Este consenso de políticas yo quería trazer porque fue un decálogo que trabajamos un montón de organizaciones un poco con el espíritu del abordaje de Colombia, de Medellín, qué necesitamos nosotros para mejoramiento integral de barrios, cuáles son los aspectos que hay que considerar. Y hay un conjunto de organizaciones reunió ahí esos 10 aspectos, yo no estoy logrando leer, pero tiene que ver con integración de la ciudad, con mantenimiento de la reforma cultural, con la gobernanza, con la participación con la integralidad de las acciones. Y esto es una recomendación importante ahí. Yo escuché que en Quito ahí está en el programa, en la plataforma política, la regularización mejor de los sentimientos precarios. Yo entiendo que ese decálogo puede ser un buen orientador para este modelo, una visión integral o elística combinando ahí regularización con procesos de reconocimiento del contexto un componente social fuerte y holístico. Bueno, mi tiempo ya está cerrando. Brasil, rápidamente, el programa de aceleración de crecimiento fue un programa de crecimiento económico, orientado al crecimiento económico, pero, y esto es muy importante para Quito, creo que para Ecuador, para todos los países, por el hecho de que en nuestra constitución reconocemos la función social, y ustedes también, función social del suelo, el Tesoro Nacional autorizó la inversión de recursos del presupuesto público en áreas designadas como zonas de interés social, que creo que la LOTUS también tiene. Entonces, tener zonas especiales de interés social en los asentamientos informales fue muy estratégico para canalizar recursos públicos mismo sin que la situación de la tenencia de la tierra esté resuelta. Y esto solamente se pasa en Brasil, yo nunca vi esto en ningún otro país, en el caso de Argentina hay que pagar la expropiación, mismo en el caso de Colombia hay que hacer la regularización antes, no sé cómo se da en Ecuador, entiendo por debates que yo participé en otros momentos que hay que regularizar antes de dar acceso a agua, pero en nuestro caso podemos dar acceso a agua, acceso a servicios por el reconocimiento de la función social y las seis. Este programa estaba conectado con un programa masivo de construcción de vivienda, fue un programa integral con 1.500 proyectos en regiones metropolitanas con un impacto muy importante y significativo para casi 2 millones de personas, una inversión también de 20 mil millones de dólares bien significativa para Brasil y proyectos integrales con el componente de infraestructura física dura de saneamiento agua pero también de conexión con la ciudad con transportes etcétera el componente cultural el componente social fuerte componente de participación comunicación comunitaria y ahí después si ustedes pueden mirar la presentación pueden mirar con cuidado el conjunto de inversiones tanto del programa de urbanización de asentamientos como de provisión de vivienda es un presupuesto gigante de 300 mil millones de dólares y ahí hay un listado de todo proyectos de esta naturaleza con densificación esto es en San Bernardo do Campo en la área metropolitana de San Paulo pero también con construcción de escuelas etcétera el caso de San Paulo es parte también de un proceso que tiene que ver con la mejora de la planificación dos procesos de planes participativos planes maestros participativos la introducción gradual de mecanismos de captura de plusvalía que fue fundamental para complementar las inversiones públicas federales y un programa y un plan de inversiones en asentamientos precarios que empieza en 2002 cuando ustedes estaban trabajando en el centro aquí yo estaba en la municipalidad de San Paulo y está hasta hoy existiendo se institucionaliza esto el mapeo de los asentamientos el mapa de la izquierda mostra muy bien en naranja y amarillo donde están los asentamientos precarios el rojo es donde está no es violeta lilás no sé cómo se llama están los empleos en la parte central de la ciudad y el otro mapa es la incidencia de COVID entonces bien obvio el COVID los asentamientos en la periferia pero estos mapas están los mapas de los asentamientos están institucionalizados son parte del mapa de la ciudad se establecieron seis zonas especiales de interés social para protección de estos asentamientos son un instrumento importante también para Quito porque protege la gentrificación de estas áreas existen varios tipos de áreas de zonas especiales de interés social incluso la introducción de más áreas de zonas de interés social vacías y ociosas para nuevas viviendas ahí son las ventajas de las seis permiten procesos acelerados de regularización y parámetros flexibles de urbanización aún de proteger la densificación aquí es el tema de la captura de plusvalía que hace muchos años San Pablo viene implementando se creó ahí un fondo para inversiones urbanas 30% va para la vivienda pero mucho de esto va para los asentamientos precarios entonces se institucionaliza hay el mapeo hay los planes hay las zonas especiales demarcadas y hay la fuente de plata y ahí se puede ver cómo la plata generada por la captura de San Pablo es complementada y puede generar obras como estas de mejoramiento de asentamientos precarios y ahí a futuro yo dejo para mí así es la mirada de lo que necesitamos hacer transformaciones sistémicas trabajar más en colaboración co-creación diseñar políticas públicas de corresponsabilidad y tratar de los asentamientos informales como una parte central de la política pública es esto muchas gracias muchísimas gracias Ana Claudia vamos a cerrar esta mesa con Fernando Carrión Fernando es arquitecto por la Universidad Central del Ecuador maestro en desarrollo urbano regional por el Colmes y doctorando de ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires entre sus áreas de especialización está planificación urbana de centralización desarrollo urbano centros históricos vivienda seguridad ciudadana y sociología del club ha publicado como coordinación editorial cuarenta y seis libros veintidós volúmenes de autor y más de mil artículos periodísticos y doscientos académicos Fernando bien muchísimas gracias nuevamente un saludo a todos los presentes y a todas las presentes aquí en sala como de forma remota básicamente lo que quiero ponerles a consideración de ustedes son cuatro ideas que me parece que son importantes de sostenerlas sobre todo porque en la mañana vimos dos aproximaciones desde los barrios desde la sociedad el uno el caso de las comunas y el otro el caso de los barrios propiamente dicho y en la tarde bueno la mesa anterior que fue una visión más latinoamericana una primera idea yo creo que a partir de fines de los años ochenta principios de los noventa en general América Latina tiene múltiples cambios pero podríamos sistematizar probablemente en dos dos espacios respecto de lo que nos interesa en esta en esta tarde el estado tiene un proceso de transformación brutal empieza lo que significa la descentralización que no es otra cosa más que autonomía política autonomía económica y autonomía competencial que es lo que ocurrió en América Latina en el año mil novecientos ochenta y cinco habían solo siete países que elegían autoridades locales para que ustedes vean la situación que teníamos a partir de ese momento empieza todo un proceso de reconocimiento de los de los gobiernos locales de las autoridades locales y concluye ese proceso con las elecciones básicamente de Ciudad de México y Buenos Aires que coincide en el año mil novecientos noventa y siete con lo cual se cierra ese ciclo eso hace que todo el proceso de redemocratización que que vivió la la región principalmente con con el retorno a la democracia después de las dictaduras principalmente en el cono sur y en algunos otros países entre el Ecuador Panamá y otros se extienda por los territorios los territorios empiezan a tener voz empiezan a tener la necesidad de reivindicar y eso es lo que ocurre a partir de ese momento la la discusión en América Latina cobra mucho peso respecto de lo que significa la autonomía entonces ahí tienen un cambio del estado y una expresión en el territorio muy muy clara una una segunda cosa es todos los procesos de desregulación que existen que eran básicamente los procesos de privatización en principalmente los los servicios las infraestructuras y obviamente también el gasto público que dejó de hacer el estado y pasó hacia hacia el mercado de forma prioritaria eso condujo a que muchas de nuestras ciudades pierdan el sentido de la planificación que teníamos antes y empiecen a haber nuevas formas de planificación también el estado vive una apertura impresionante y aquí de la mano incluso de la globalización y la tecnología que empieza a entrar con fuerza a partir de ese momento y eso hace que las relaciones internacionales se fortalezcan y empiecen también a cobrar fuerza no solo las relaciones internacionales es decir entre naciones sino también entre ciudades empieza a formarse lo que podríamos decir posteriormente una especie de red urbana global si estos cambios del estado con sus manifestaciones en los territorios fueron importantes en el caso del estado del territorio viéndolo al revés tenemos dos dos expresiones que me parecen que son que son importantes por un lado hasta ese momento habíamos tenido una ciudad que nació básicamente desde la segunda guerra mundial para acá una ciudad inscrita en un territorio pero establecía una relación campo-ciudad y dentro de un solo estado eso es lo que teníamos una ciudad un territorio un estado es lo que empieza a ver a partir de este fines del siglo de los años 80 de la década de los años 80 principios de los 90 un cambio sustancial porque ya no tenemos una ciudad sino que tenemos una región urbana podríamos decir una especie de ciudad de ciudades si nosotros vemos en el caso de Quito el sur no tiene nada que ver con el valle de Cumbaya y Tumbaco ese valle no tiene nada que ver con el centro histórico el centro histórico no tiene nada que ver con el norte de la ciudad entonces se conformó una región lo interesante es que en la primera fase nosotros habíamos tenido un proceso de migración muy acelerado en 1950 el 41% de la población vivía en ciudades cosa que para fines del siglo es decir hacia el año 2000 llegamos casi a tener el 80% casi se duplica la población en ciudades y esa es y esa es una situación muy interesante y muy importante porque porque en ese periodo incluso antes en algunos países de algunas ciudades por ejemplo el cono sur tuvo un proceso de urbanización mucho anterior al que nosotros hemos tenido en el área andina en Centroamérica etcétera el Caribe lo que ocurrió fue que se produjo una contradicción muy interesante entre proceso de urbanización y ciudad y por qué esto porque la gente que llegaba a la ciudad entre comillas no llegaba a la ciudad porque si nosotros vemos la ciudad es básicamente servicios equipamientos espacio público vivienda etcétera pero esa gente no llegaba allá es así que Naciones Unidas a través de hábitat llegó a definir eso como asentamientos humanos es decir no era barrio no era ciudad eran simplemente lugares donde llegaba la gente asentarse asentamientos humanos y cómo se producía esto en muchos casos por invasión la mayor cantidad de gente que llegaba del campo de la ciudad pues simplemente se tomaba la tierra y ahí empieza toda esta discusión de la informalidad de la ilegalidad y por qué porque estos asentamientos humanos en muchos casos eran ilegales frente a la propiedad porque eran invasiones y eran informales en términos de lo que la planificación en aquel momento la planificación moderna que llega a América Latina a principios del siglo pasado vino con un solo una visión homogénea para entender una realidad absolutamente heterogénea y entonces esas urbanizaciones no cumplían con las normas que establecía la planificación urbana y las normas de construcción por eso empezó este concepto de la informalidad de la ilegalidad y básicamente localizado en las periferias de la ciudad yo creo que hoy día estamos viviendo una cosa distinta una ciudad un territorio un estado que da paso hoy día en este contexto a tener una región urbana con estas características que les decía pero inscritas en un contexto de relaciones no frente al campo sino frente a otras ciudades conformando la red urbana global y en tercer lugar no es solo frente al estado sino frente a un estado sino frente a varios estados al menos las ciudades más grandes y la otra cosa frente a las grandes corporaciones privadas principalmente de ámbito tecnológico aquí les cuento entre paréntesis Amazon en los Estados Unidos hizo un concurso para ver dónde establecía su sede y recibió toda la información de alrededor de 200 ciudades donde le entregaban no solo la información sino las iniciativas más interesantes para que Amazon vaya a sentarse ahí pues hoy día esas empresas tienen un peso mucho más fuerte en muchos casos que los propios estados entonces estamos en una ciudad totalmente distinta ya las invasiones prácticamente han desaparecido siguen existiendo sin duda pero hoy día por ejemplo se invaden más que terrenos en la periferia se invaden edificios construidos un cambio sustancial entonces la informalidad ya no es la misma la ilegalidad ya no es la misma primera cosa la segunda idea que me parece que vale la pena discutirla pensarla tiene que ver principalmente con que la necesidad de pasar del urbanismo de proyectos al urbanismo ciudadano el urbanismo de proyectos nace principalmente por la crisis de la planificación urbana nace principalmente por los procesos de desregulación que tiene el estado y entonces ¿qué significa el urbanismo de proyectos? básicamente dos cosas por un lado lo que nosotros hemos tenido este tiempo aquí en el Ecuador los planes de uso y gestión del suelo es decir el manejo del zoning de los usos de suelo alturas de edificación etcétera etcétera en zonas especiales entonces las zonas de más alta valoración del territorio de nuestras ciudades empiezan a tener normativas especiales para que ahí pueda asentarse el gran capital inmobiliario por ejemplo en el caso de Quito nosotros estamos viendo hoy día lo que está pasando hacia Cumbaya y Tumbaco yo tengo la tesis de que en la zona esta de San Patricio ahí lo que están haciendo es el centro de la globalización que va a tener Quito ¿por qué? porque eso es lo que lo que está pasando con el urbanismo de proyectos ahí se estableció una zona especial de desarrollo y si ustedes ven el PUX lo que hace ahí prácticamente es desregularizar porque lo que establece son alturas de edificación valga la redundancia muy altas alta densidad usos de suelo mixtos etcétera que es proclive para que una cosa como esa ocurra entonces por un lado está la planificación urbana la regulación en ese sentido y por otro lado está los grandes proyectos entonces se hacen las grandes infraestructuras se hacen se hacen los muertos los metros se hacen los puertos etcétera pero con unas inversiones francamente muy importantes y para todo eso está esta planificación este peso frente a eso ¿qué es lo que está emergiendo? un poco lo que hemos discutido el día de hoy la necesidad del urbanismo ciudadano que cambia la óptica respecto del urbanismo que hasta este momento nosotros hemos venido teniendo ¿qué es el urbanismo ciudadano? pues que ponga el énfasis en la ciudadanía que ponga el énfasis en lo que Aristóteles ya hace varios siglos nos planteó la ciudad del vivir bien la ciudad de vivir feliz que yo creo que eso es eso es lo importante ahora frente a eso ¿qué es lo que estamos teniendo? un cambio y es la tercera idea del sentido de lo que es la planificación la planificación la planificación ha sido hasta ahora heredera básicamente del urbanismo moderno de la época de los congresos internacionales de arquitectura moderna de Le Corbusier entonces en esa época que es lo que se planteaba la arquitectura funcionalista no era otra cosa más que aquí poner comercio aquí poner habitación acá recreación acá ocio eran las cinco actividades que en esa época existían entonces ese era el urbanismo y la planificación urbana hoy día se ha hecho mucho más complejo pero me parece que eso ya no es suficiente esa planificación urbana tiene que tener ordenamiento del territorio sin duda pero no exclusivamente la segunda cosa que tiene que tener es el tema del tiempo hoy día por ejemplo nosotros ya vivimos el tiempo real cuando ustedes quieren venir acá a Flaxo o quieren ir a un lugar que no conocen ponen Waze o ponen Google y que es lo que nos mide Google nos mide la distancia no en el espacio sino la distancia en el tiempo estamos viviendo una dimensión totalmente distinta el tiempo hoy día es clave eso significa que debemos empezar a pensar en el crono urbanismo o sea la relación espacio-tiempo si antes era exclusivamente el espacio ahora es la relación tiempo-espacio una tercera característica de la planificación hoy día es que yo creo que tenemos que pasar y en esto hemos trabajado con Paulina un artículo del urbanismo al civitismo urs es espacio es espacio público según los planteamientos clásicos del urbanismo y el civitismo es la gente una de las cosas que nos enseñó creo yo el COVID es que tenemos que pensar en la gente porque la gente es la que se enferma y entonces aquí tenemos que empezar ya no solo a pensar el ordenamiento del territorio no solo tenemos que empezar a pensar en el tiempo sino que tenemos que empezar a pensar en la gente y a mi manera de ver ese es el civitismo que me parece que es un salto fundamental y la cuarta característica de la planificación hoy día es la tecnología que es otro artículo que trabajamos también con Paulina yo creo que hoy día el paradigma que tiene mucho peso es el tema de la tecnología si ustedes se ponen a ver estas cuatro cosas implican construir igualdades desigualdades porque depende qué es lo que queramos hacer las brechas tecnológicas han sido brutales en este tiempo pero hoy día tenemos una ciudad que la podríamos incluso definir como tele ciudad una ciudad donde la gente se educa bajo los esquemas de la teleeducación la telesalud para la salud la telepolítica la teleadministración la telejusticia todo se fue a hacer todo se fue a hacer entonces hoy día la planificación de la ciudad tiene que ser de ordenamiento territorial de ordenamiento del tiempo de la organización social y de la tecnología ese es un cambio fundamental y la cuarta idea con esto iría terminando es que el núcleo básico para que este cambio pueda darse para que este urbanismo ciudadano pueda llegar es la ciudad del vecindario y en esto ya tenemos experiencias interesantes por ejemplo la de París la ciudad de los 15 minutos ahí tienen crono urbanismo pero que es la ciudad de los 15 minutos es básicamente la ciudad de la proximidad es decir que de mi casa al trabajo de mi casa a la recreación de mi casa al abastecimiento etcétera etcétera no sea más allá de 15 minutos de cuarto de hora en bicicleta o caminando ese es un cambio pero brutal y lo mismo pasa en Barcelona con las las supermanzanas que son dimensiones relativamente parecidas entonces ¿qué es el vecindario? es el barrio entonces el barrio es la base social sobre la cual hay que trabajar el barrio es la base de la planificación es decir de ahí deberían surgir las grandes propuestas de la ciudad con una característica que hay que tener en cuenta y es que la suma de barrios no construyen una ciudad y por eso es que tendría este barrio que estar conectado con la ciudad en su totalidad a través de sistemas de centralidades eso es fundamental y ese barrio siguiendo la línea de McLuhan debería ser una especie de aldea global para lo cual habría que poner internet comunitario porque una de las cosas que también nos enseñó el COVID es que el internet no solo debe estar en el espacio público sino fundamentalmente en el espacio privado porque si no ¿dónde se hace la educación? ¿dónde se hace la salud? ¿dónde? etcétera, etcétera, etcétera entonces ese barrio tiene que ser por un lado una aldea global y por otro lado una unidad básica de articulación con la ciudad por eso es que de ahí tiene que surgir la planificación urbana y de ahí tiene que surgir el presupuesto y esa planificación y ese presupuesto tiene que ser aprobado por las autoridades de esta región urbana por el Consejo Metropolitano surge de abajo se incorpora se incorpora desde el municipio desde el Consejo Municipal la visión de ciudad de totalidad y ahí se tiene una propuesta para toda esta gente en otras palabras los cambios que hemos tenido en América Latina en estos últimos 20, 25 años son cambios que tienen que incorporarse en nuestra educación en nuestro conocimiento sobre las ciudades y termino simplemente con una frase de Le Corbusier que a mí me gusta mucho que él dice que el éxito de una ciudad depende de su velocidad y esto lo dijo hace más de 100 años y lo dijo en principio supongo yo pensando en el automóvil porque en esa época el automóvil estaba era el elemento central que incluso estructuraba la ciudad como hasta ahora pero yo creo que el éxito de la ciudad depende de la velocidad según la tecnología que tenemos hoy día si nosotros no incorporamos la tecnología si nosotros no incorporamos el tiempo si nosotros no incorporamos la proximidad la organización social la tecnología el ordenamiento territorial pues estos barrios seguirán siendo marginales seguirán siendo informales seguirán siendo ilegales a pesar de que cambiaron sustancialmente a partir de los años 90 para acá hoy día esos barrios son totalmente otra cosa totalmente distinta de lo que en aquella época fueron muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a nuestros tres ponentes en esta mesa antes de abrir cualquier ronda de preguntas o inquietudes creo que cabe mencionar y cabe recapitular que hemos planteado y hemos logrado abrir un debate desde tanto los actores sociales como hemos tenido por la mañana como la academia como expertos en el tema en el sector público para así construir pues mucho de lo que Fernando ha dado en resumen la idea de que la ciudad es algo complejo es algo único es algo diverso en lo que tenemos que entender y que va transformándose más aceleradamente de lo que nosotros podemos controlar creo que me nacen muchas interrogantes alrededor de todo lo que hemos planteado en estas mesas entendemos ahora que la planificación ya no sólo además de ser incoherente excluyente pues no sólo delimita esto que muchas veces lo seguimos viendo como estos paradigmas tradicionales centro periferia sino que abre a muchos territorios decadentes obsoletos excluyentes especulativos que se pueden encontrar tanto en la centralidad como en las zonas periferias y que conforman esto que Fernando ha dicho esta región urbana que es la que todavía no entendemos y no logramos planificar y que pues ahí una de las preguntas es y con lo que Fernando mencionó del tema de la tecnología es qué tan formal es todo lo que se dice formal si entendemos a las grandes plataformas como Airbnb como Uber que pues son formales dentro del espectro económico global como en nuestros territorios generan trabajo precario generan pues viviendas poco adecuadas pues expulsan a la gente de ciertas zonas entonces como estos nuevos aspectos que se están dando en las ciudades que no logramos todavía incluirlos dentro de de la planificación deben ser incluidos y si recordamos mucho de lo que pues el exalcalde Paco Moncayo nos menciona cuando él asumió la alcaldía estábamos en una época de crisis ahora volvemos a estar en una época de crisis entonces como Quito y como el gobierno de la ciudad y los actores urbanos que están por tomar la ciudad nuevamente pues en el próximo mes van a responder a esta crisis que estamos viviendo que es emergente entonces bueno desde ahí lo planteo muchas de las interrogantes y si alguien en el público y si en la plataforma Zoom desea realizar alguna inquietud pues abrimos el espacio buenas noches desde su punto de vista de exalcalde ¿cómo se puede reactivar el sector residencial dentro del centro histórico debido a que se sigue perdiendo habitantes tanto en la zona como en algunas otras zonas de Quito y se está manteniendo esta tendencia de mudarse o expandirse en dirección a los valles ¿cómo podría usted decir o solucionar esta problemática que tiene ahorita el centro histórico? Bueno plantea que estamos perdiendo mucha población en zonas de centro histórico y otros espacios ¿cómo usted puede dar una alternativa para recuperar? Bueno la verdad es que una ciudad es la gente el centro histórico estaba deshabitado usted puede observar en los lugares más alejados del centro en fin hay barrio hay organización yo vivo en Conoco en un barrio de clase media tenemos unos programas del barrio por ejemplo martes salimos a caminar por todo el espacio de nuestro barrio para que haya una idea de que hay una apropiación el domingo hay la bailoterapia el ciclo paseo yo participo en todo eso con mucho gusto no es que yo sea el que pensó en eso eso piensa la gente entonces mire si no hay un barrio habitado si vemos un centro histórico abandonado termina en lo que estuvo ya pero nosotros cuando le hablo del proyecto por ejemplo pon a punto tu casa logramos dar un giro total a la ciudad habitada para que la gente defienda sus espacios no va el municipio a hacerlo si es que no hay gente que defienda sus espacios en eso Quito ha sido una ciudad ejemplar mire yo le voy a decir cosas como estas hicimos el plan de seguridad integral de Quito construimos todas las UPCs todos los barrios seguros las alarmas comunitarias pero la idea nuestra era tan distinta a lo común los vehículos no le entregábamos a la policía al presidente del barrio entonces el barrio sabía que las instalaciones el vehículo no eran de la policía eran de ellos y cuidaban y no se permitía un uso abusivo de los bienes de la seguridad que era lo usual ¿no es cierto? entonces el centro histórico tiene una enorme potencialidad estuvo en una etapa realmente podemos decir no óptima pero positiva la gente volvió a vivir allá pero se volvió también a perder todo lo avanzado se fueron los restaurantes se fueron y ahora veo que ha habido un retroceso importante aunque no en los términos que fue antes pero ha habido un retroceso importante quería complementar desde el punto de vista no conozco los detalles del centro histórico pero desde el punto de vista de la política de vivienda tal vez lo que tenga ocurrido es que la política no acompañó la evolución del contexto que tenemos hoy contexto social etcétera entonces lo que habría que hacer me imagino era recalibrar esa estrategia cuál es la estrategia de vivienda para el centro histórico a partir del potencial de la oferta no sé qué tipo de inmuebles hay qué necesidades tienen esos inmuebles en términos de renovación etcétera desde el punto de vista de la demanda de las necesidades sociales estamos por ejemplo en un contexto de flujo migratorio envejecimiento de la población hay todo el tema de los adultos jóvenes entonces replantear la estrategia de vivienda bajo a una política que tenga que ver con el potencial las oportunidades y las necesidades sociales que se presentan hoy claro solamente que no hay plan si no hay no es planificar tener un plan implica una disciplina incluida la autoridad el plan que hicimos en Quito tuvo la participación de 500 personas líderes de todos los sectores de los barrios de los sindicatos de las iglesias pero qué sucede sale el alcalde y se acaba el plan ustedes ven el caso de Medellín el plan Medellín es el plan Medellín cambia a los alcaldes aquí infelizmente no ha pasado eso llega cada alcalde con su nuevo plan estratégico no vale todo lo anterior y esa discontinuidad discontinuidad es lo que más nos ha afectado yo digo también pocas veces hay una capacidad de que lo político y lo técnico vayan de la mano yo creo que mi gestión importante es que tuve un equipo de técnicos y que hacíamos las cosas de concejales y de concejales claro por supuesto pero imagínese claro porque planificar no es tener planes bonitos caros hay que tener una cultura de planificación una disciplina para aplicar como yo les digo el balance scorecard nos permitía saber meta por meta pero en cada programa en cada proyecto en cada actividad cómo íbamos avanzando cuando se hacía el análisis presupuestario nunca nos quedamos sin ejecución presupuestaria porque ahí está la política presupuestaria ir conforme avanzaban los proyectos los procesos muchas veces las asignaciones de recursos iniciales están insuficientes de un sector sobran en otro entonces la planificación es eso además yo creo que en una época como la que hoy vivimos en la sociedad del conocimiento la cuarta revolución industrial la planificación se facilita mucho pero se necesita políticos con voluntad de planificar y de ser fieles a las propuestas que han hecho en sus ofertas electorales si quizás quizás un par de cositas también la primera oleada migratoria fue del campo a la ciudad como decía yo hace un momento y eso produjo obviamente una crisis de vivienda muy clara porque no había una oferta para esa demanda creciente y era una migración de campo a la ciudad hoy día la migración que estamos teniendo porque yo sostengo que ya se cerró el ciclo de la migración del campo a la ciudad porque más o menos faltaría por migrar algo así como 15, 16, 17% pero va a ser imposible que ya migre esa gente porque si no nos quedaríamos sin campo entonces incluso estamos viendo una migración de la ciudad hacia el campo y se cierra ese ciclo y lo que empieza a abrirse es el ciclo de la migración urbana urbana pero internacional que es un salto cualitativo brutal y eso nos plantea otros problemas de vivienda totalmente distintos una primera cosa una segunda en el caso de lo que estamos viviendo en Tito y algunas otras ciudades con el COVID y con el desarrollo de la tecnología se produjo justamente esta migración de la ciudad hacia el campo o a las zonas de la región circundante o hacia ciudades medias también circundantes por ejemplo de Estados Unidos en Nueva York se dio un millón de personas una locura yo creo que fue la combinación del COVID porque a Nueva York le cayó duro y la tecnología el caso de Londres salió el 14% de la población claro exactamente el 14% de la población de Londres ahí fueron tres razones el Brexit la tecnología y el COVID de Lima salieron 350 mil personas en ese caso fue básicamente el COVID ¿por qué? porque la gente recién migrante del campo de la ciudad de Lima descubrió que la mejor forma de abastecerse de productos vitales y no tener contagio es regresar a su lugar de origen yo supongo que ellos ya habrán vuelto a Lima otra vez pero ¿qué es lo que produjo eso? ¿y qué es lo que está produciendo la tecnología? que muchos negocios o empresas se cierren en los lugares centrales ustedes vayan por aquí por la Mariscal Sucre por la 10 de agosto y van a haber lugares cerrados entonces la tecnología está produciendo unos cambios sustanciales que no estamos tomando en cuenta y a mí me parece que eso es absolutamente necesario por ejemplo para políticas de vida ¿por qué? porque ahora la gente está yendo afuera el gran crecimiento de los valles tiene mucho que ver este factor tecnológico y aquí viene una cosa muy interesante históricamente si ustedes se ponen a ver la migración intraurbana de los sectores de altos ingresos en Quito fue primero del centro histórico la Mariscal Sucre salen las élites del centro histórico y entran los sectores populares a eso yo les llamo la aporoficación que es un concepto distinto al de la gentrificación porque la gentrificación es básicamente los sectores de altos ingresos la aporoficación es de los sectores populares llega a la Mezcal la ciudad jardín pero que es lo que ocurre a partir de los años 80 más o menos la época que yo les digo ya no es ya no es suficiente eso y esos sectores empiezan a irse hacia hacia el Quito Tenis hacia el Batán y hacia la González Suárez que es lo que está pasando y esto es reciente yo creo que la González Suárez va a vivir exactamente el mismo proceso del centro histórico la gente de altos recursos económicos ya se está yendo de ahí hacia el valle pero eso empezó por grupos etarios si ustedes quieren comprarse una buena vivienda un buen departamento cómprense la González Suárez porque el precio está bajísimo esa es una historia que siempre se ha dado entonces la vivienda no se la puede ver estáticamente la vivienda es una cosa que va modificándose cambiándose todo el tiempo y el tema de la tecnología para mí en este momento es clave el BID hizo un estudio muy interesante que mostró que el crecimiento del área de las ciudades es cuatro veces mientras la población es de uno esa es la realidad Quito este rato la zona donde estamos nosotros aquí en la parte alta tiene una tasa de crecimiento de 1.4 vamos a ver cuánto sale en el censo de 1.4 los valles que también son del censo del 2010 proyecciones están 5 o 6% pero ya crece 5 o 6% aquí estamos creciendo 1.2 1.3% es decir menos que el crecimiento vegetativo de la población si tenemos ahí un par de preguntas tardes hola buenas tardes usted habla de la apropiación de los barrios que se pero cómo podemos hablar de una apropiación de los barrios cuando como dice Reguillo los miedos están socialmente construidos y culturalmente compartidos nuestras redes sociales están invadidas de videos de violencia secuestros vacunadores en fin entonces cómo aplicaría cómo enfocaría su plan frente a estos imaginarios que nos arrebatan ese sentido de apropiación de los barrios cuando la gente ya no sale de sus casas entonces más allá del tema del tema de de clase media ahora el imaginario de violencia de inseguridad está arrebatando ese sentido de apropiación entonces cómo cómo enfocaría su plan vamos a conectar la siguiente pregunta para hacer una ronda buenas noches bueno mi pregunta va un poco relacionada a lo que mencionaba que es por qué formalizar lo informal en un nuevo lugar en vez de permitir la apropiación de la ciudad a través de la dignificación de los espacios en los que se encontraban ya que al mejorarlos le daban una mejor vida los cuales actualmente se encuentran en su mayoría en zonas medianamente peligrosas y apuntan hacia un abandono como el resto del centro histórico por ejemplo por ejemplo lo que es las plazas como la de santo domingo gracias y les voy a sumar para hacer una ronda más de cierre ah la dimen quiere aquí buenas noches quisiera preguntar hacer dos preguntas la primera va dirigida a los programas de mejoramientos de barrios la diversidad social dentro de estos programas cuáles han sido las potencialidades que se le ha encontrado y con respecto a el tema del urbanismo ciudadano quisiera saber si existe ya algo sobre cuál sería el rol principal digamos de la gente estatal privado y comunitario para este proceso de transición que deberíamos ya pues estarlo encaminando esas serían mis preguntas gracias gracias y le voy a sumar del zoom dos interrogantes que van muy conectadas la una es cómo evitar que los barrios sean destruidos y caigan pues en estas malas prácticas y cómo se pueden generar acciones marcos jurídicos desde la municipalidad desde el gobierno de la ciudad para una seguridad integral que es pues lo que también ha mencionado a teresa teresa es rápido porque era a continuación de lo de Fernando de lo que Fernando Carrion estaba hablando y tomar una palabra las mismas palabras la misma frase de que él decía de Le Corbusier aplicada al centro histórico rapidito porque si hay hay una motivación fíjese donde estamos hoy trabajando sobre mejoramiento de barrios sobre informalidades urbanas y el centro histórico que ha traído Paco es realmente interesante porque la gente les preocupa por lo tanto el centro histórico el éxito del centro histórico está en la velocidad que decía Fernando pero la velocidad de una cantidad de revitalización y dinámicas nuevas de estrategia sinergia porque realmente hoy está este lugar tan válido de las ciudades está hoy totalmente en franco deterioro pero no vamos a hablar de lo físico de que hay como por ejemplo los premios ornato del cine de Atahualpa perdido eso ya lo sabemos pero realmente la vivienda si es preocupante aparte de lo que decía Fernando es cierto los de las migraciones que ahora es urbanos urbanos es cierto pero ya viene con una caída totalmente el tema este porque la gente se aleja del centro a partir de hoy por hoy los usos que están en el centro nada tienen que ver nada tienen que ver solamente se oyen a las seis de la tarde las puertas que se cierran y se acabó el centro pero lo que más me preocupa que puede ser eso es que salga con cualquier plan con cualquier medida y estrategia es la falta de identidad que se está teniendo es decir podemos entrar a las escuelas del centro histórico acabo de terminar una tesis de educación patrimonial y da dolor ver la zona de protección desde la misma educación y el pensión entonces hay una serie de situaciones que van poniendo en crisis el centro histórico en situaciones que nos están llamando como decía Fernando que estamos en la tecnología que estamos en todo esto que necesitamos pensar la vivienda los aspectos generales del centro de manera integral porque es cierto lo que dice el alcalde realmente esos momentos del pon a punto tu casa eso ya tuvo un éxito pero los hemos dejado así como una curva descendente ya no se está haciendo nada a veces digo que el centro histórico está vivo por obra y gracia del Espíritu Santo y lo que me duele es como desde el exterior se ve el centro lo que acaba de decir Ana Claudia es decir el centro lo ve Paraguay lo ve América Latina y el Caribe como el mejor el mejor entonces no perdamos eso y lo estamos perdiendo paulatinamente hoy sí las viviendas del centro histórico son bodegas te los digo yo he hecho inventario entonces son cuestiones de que estamos perdiendo y perderse perder poblaciones manzanas enteras como efecto dominó de que viva la dinámica del ser humano es vital es totalmente negativo para cualquier centro entonces ahí está el decrecimiento ahí está la falta de esa consecutividad de planes que es realmente cierto se van alcaldes se llevan hasta los técnicos entonces son cuestiones sí son cuestiones que se nos está llevando la vida de un centro histórico entonces eso era lo que quería retomar cuando Fernando decía de que el centro de la ciudad para mí también el centro está urgido de de dinámicas súper novedosas aplicando n cuestiones que realmente hoy se están dejando a la mano totalmente no hay una estrategia no hay una hay planes hay todo sin embargo está faltando una sinergia fuerte está todo el mundo como isla trabajando y realmente eso lo siento lo siento y me duele que esas generaciones que están subiendo bachillerato secundaria a veces hasta los estudiantes de la universidad usted le dice nos encontramos en la calle tal o en la basílica o en la en la iglesia tal no saben hay una falta de identidad que esa es la generación que está subiendo que está subiendo y está viendo que es normal quitar de manifestación a manifestación adoquines tirarse cosas en el centro entonces esas son cuestiones que están fallando en el centro y es una preocupación popular realmente y la vivienda incide porque hay como hay vivienda en el centro histórico hay viviendas en la periferia todo tiene una estrategia decía Fernando del norte al sur es distinto igual el centro entonces eso que no es no es para esta temática realmente nos hemos ampliado porque trajo a colación Paco Moncayo realmente trajo gracias a a que nos trajo esta colación y nos duele sentir que ahí hay vivienda que se pueden recuperar que hay estrategias que se pueden retomar revivir atemperar a los tiempos actuales pero si es verdad que esto está pasando está pasando en Río Bamba que duele muchísimo ver como la ciudad en el centro histórico de Río Bamba que tiene valor enorme no no está no está viva entonces todas esas son cuestiones que sí están pasando en los centros que y por lo menos el nuestro que está tan valorado en América Latina en el mundo está pasando por esto entonces era reforzar eso por eso decía no era una pregunta era la velocidad que decía Fernando la tiene hoy el centro en acciones integrales tal vez yo quiero aportar con algo que me parece muy importante el municipio la municipalidad de Quito se ha quedado rezagada en la historia tenemos que decir por un lado que cómo está la política en el país afecta a lo que sucede en la gobernanza de ciudades de provincias del propio país se tiene doscientos ochenta partidos y movimientos hay veintiún candidatos toda la alcaldía el que gana fraude incluido gana con el veinte por ciento entonces es una descomposición de la política y quienes llegan a las funciones hemos visto y hay que decirlo con pena concejales con grillete que han estado legislando y fiscalizando con grillete por otra parte la propia estructura ya no se adecua al siglo veintiuno al Quito del dos mil veintitrés es urgentísimo que volvamos a debatir el estatuto autonómico de Quito es urgentísimo que volvamos a pensar que aquí hay muchas Quito que la geografía nuestra juega un papel importantísimo en generar identidades urbanas distintas entonces si es que no logramos un sistema de gobernanza distinto si no tenemos un una visión de realmente distrito metropolitano nosotros somos distrito metropolitano en el nombre pero la realidad que somos somos un cantón grande con una centralización terrible o sea lo que ya habíamos logrado al hablar de alcaldías menores a las administraciones que se llamaban sonales hubo una recentralización hacia la Venezuela pero dramática entonces si no nos vemos como un distrito metropolitano donde hayan gestiones particulares en lo municipal acorde con las realidades socioculturales geográficas de estas Quito no vamos a tener una ciudad que pueda funcionar adecuadamente yo creo que Quito requiere una transformación a fondo en concebirse a sí mismo en verse a sí misma Quito es una ciudad que ha hecho cosas muy importantes mire Quito fue la primera ciudad en presentar el informe de los objetivos del milenio cuando estuvimos en el dos mil más cinco Quito fue la primera ciudad en presentar la estrategia quiteña para el cambio climático en Paridos esta ciudad puede hacer muchas cosas pero se necesita que haya gente que sepa gobernar tenemos excelentes técnicos pero por supuesto lo que necesitamos es políticos que quieran escuchar a los técnicos y que lleguen a gestionar como es debido a la ciudad ahora para mí la parte crucial de lo que pasa es una decadencia de los procesos políticos mucho más si estamos hablando en esta etapa de la sociedad del conocimiento de la gestión que incorpora el ciberespacio a todos los aspectos de la vida de la gente miren llega la COVID y recién nos damos cuenta de esa enorme exclusión digital que ha habido en el Ecuador qué decir del área rural frente a la urbana qué decir en urbano los distintos quintiles mientras por ejemplo en Chile el quintil 1 tiene incorporado el 60% a las redes aquí el quintil 5 está en el 60% y el 1 en el 20% y si hablamos de la parte rural es dramático y pasa igual en Perú pasa igual en Bolivia entonces tenemos que ponernos al tono con los tiempos con las nuevas tecnologías con las nuevas realidades tenemos que ser un real distrito metropolitano tenemos que descentralizar todos los aspectos de temas municipales tenemos que vernos de nuevo como una ciudad compleja hicimos un metro sin estudios metimos dos mil millones de dólares a un metro sin estudios porque fue una oferta política de un candidato que ganó la alcaldía y mientras tanto están los dos valles totalmente aislados no hay sistemas de transportación masiva se hizo la ruta viva y cómo es posible que no haya habido un eje para transportación masiva en esa inversión enorme de la ruta viva solo para coches o sea nos falta volvernos a pensar como ciudad para tener cómo explotar las enormes las enormes posibilidades que tiene aquí bueno muy difícil contestar pero voy a intentar aquí yo creo que una clave central para estos temas que tiene que ver con la seguridad que tiene que ver con la diversidad social etc es la gobernanza y la participación yo creo que esto es fundamental y esto tiene que ver con el permanente fomento construcción fomento del capital social y si hay transiciones políticas donde no se valora el capital social ahí las estructuras de gobernanza pierden fuerza entonces yo creo que eso es una es una acción continua que nosotros como sociedad tenemos que impulsar seguir considerando como central los procesos de gobernanza y la participación y entonces eso es fundamental con relación a seguridad bueno el tema de la violencia fernando va a hablar es el experto pero estamos así en una situación muy grave en el mundo en el planeta o sea es muy difícil desde nuestro espacio de urbanistas cambiar esa situación estructural que tiene que ver con los armamentos que tiene que ver con el crimen organizado que tiene que ver con el narco con un montón de cosas que están muy fuera de nuestro control pero creo que existen algunas iniciativas interesantes que se pueden conocer que se puede escalar por ejemplo con relación a las mujeres simplemente experiencias de simplemente iluminar calles puede ser radical para la seguridad de las mujeres en un barrio en un barrio periférico conocer informar intercambiar informaciones en la organización que yo trabajaba apoyamos varias iniciativas de apoyar el intercambio de informaciones sobre la situación de seguridad en el transporte público por ejemplo o en las calles de la ciudad para que las personas puedan evitar esos espacios en determinados momentos una acción súper interesante en los asentamientos de Lima de fomento a la organización ciudadana y conexión de esas organizaciones con la policía incluso informando a la policía sobre los datos de seguridad entonces yo creo que hay acciones que se pueden hacer creo que aquí en Ecuador en Quito en otras partes la sociedad civil ya está activa existen hoy en día varias organizaciones sociales que están con acciones de seguridad ciudadana yo creo que es mirar a esto y ahí incorporar estos modelos ejemplos en la política pública pero si no tenemos una estrategia como sociedad va a ser muy difícil o sea la acción ciudadana fundamental nos apunta caminos hay que incorporar en la política pública pero la estrategia de la sociedad es fundamental con relación a la diversidad en los asentamientos el protagonismo de las personas hay varias iniciativas de mapeos por ejemplo de automapeos yo creo que cuando la comunidad asume el protagonismo de conocer su propio territorio no solamente las potencialidades y las dificultades del territorio pero también el potencial económico cultural la diversidad la diversidad que existe esa acción genera procesos que van que van al fin y al cabo resultar en iniciativas diversas en la incorporación de este potencial de diversidad sea en el ámbito cultural sea en el ámbito desportivo no sé amplio mucho más que solamente mirar la infraestructura física y la productiva obviamente y por fin formalizar el informal yo tengo una teoría pero esto es personal no es mi organización obviamente no vamos a hacerlo nunca y yo creo que la informalidad va a tomar el formal porque no es una separación es un continuo de cosas hay situaciones que están en el intermedio en los mercados de suelo es muy evidente una familia puede tomar la decisión de comprar una casa en una favela en un asentamiento versus la decisión de comprar en una habitación formal no solamente por su ingreso pero porque de repente la casa en el asentamiento está mejor ubicada o es más grande conviene mejor a su familia entonces estamos hablando de un segmento que puede tomar decisiones de mercado sea en el mercado formal o informal lo mismo vale para acceder a la mercadería vendida de manera informal etc yo puedo ir a una tienda pero puedo comprar ahí y ahí donde voy entonces mi teoría es que el informal va a acabar prevaleciendo y vamos a llegar a una situación que bueno no veo como factible hablar informalizar el mundo no veo simplemente no miro eso está completamente fuera de mi capacidad de visión a ver tres cositas relativamente rápidas la una respecto del urbanismo ciudadano yo creo que ahí el elemento central de esto es incorporar la cooperación público-privada por un lado pero por otro la cooperación público-ciudadana me parece que eso es fundamental y por qué esto porque bueno Ana Claudia ya nos decía el 21% de la población ya vive en estas condiciones y por qué eso porque ya ha habido lo que Enrique Ortiz en México llama la producción social del hábitat entonces a mí me parece que lo lógico es que haya una articulación de esa producción social del hábitat con las políticas públicas y en ese sentido tiene que haber cooperación público-privada una segunda cuestión Teresa para mí el tema del tiempo es clave si nosotros estamos hablando del crono del crono urbanismo es decir la relación entre espacio y tiempo eso hay que empezar a trabajar esa es una dimensión que no la hemos trabajado y aquí yo diría por lo menos respecto a la pregunta dos planos uno primero yo creo que el centro histórico de Quito además yo siempre defino que todos los centros son históricos ¿por qué? porque todas las ciudades son históricas no solo las que decide la UNESCO de llamarlas históricas todas las ciudades son históricas todo lo que hay dentro de una ciudad histórica entonces el centro histórico de Quito para mí es centro histórico fundacional que es distinto por ejemplo al Central Business District de la Mariscal y al centro de la globalización que yo diría que es lo que está pasando en el Valle de Cumbaya y los tres son centros históricos entonces yo creo que hay que ir metiéndose y la definición del centro histórico es simplemente la suma de monumentos que definen como conjunto monumental entonces ¿qué es un conjunto monumental? la suma incluso aquí viene una discusión del tiempo muy importante lo que nos interesa es la conservación es decir regresar al origen o nos interesa lo que estoy definiendo yo hoy día la heredad productiva yo creo que son dos cosas distintas porque lo que hay que incorporar a los centros históricos es valor de historia porque lo está perdiendo porque el tiempo lo está perdiendo entonces si tú ves por ejemplo el tiempo del centro histórico como el tiempo de la Carolina son dos tiempos distintos y por eso nunca empatan nunca empatan yo creo que ese tipo de discusiones tenemos que empezar a tener y la tercera es la cuestión de la violencia yo creo que uno de los grandes problemas que estamos viviendo ahorita en el país en el Ecuador es que se está construyendo un territorio unificado del crimen que sobre ese territorio hay un gobierno de estas estructuras criminales y el Estado ha perdido soberanía sobre el mismo las vacunas para mi manera de ver no es otra cosa más que eso ¿por qué? porque la vacuna es un servicio es un servicio que cobran estructuras criminales supuestamente para brindar seguridad ¿quién debería brindar esa seguridad? el Estado pero no lo está haciendo entonces se van construyendo estos territorios integrados del crimen donde el Estado está perdiendo su soberanía yo lo escuché hoy en la mañana más bien no voy a decir quién dijo porque no recuerdo el nombre pero era uno de los altos dirigentes de las Fuerzas Armadas él dijo exactamente lo que yo estoy diciendo y el día domingo el ex ministro del interior Carrillo dijo exactamente lo mismo entonces yo creo que esa es una dimensión que hay que ver qué se hace Muchísimas gracias a todos nuestros conferencistas del día de hoy pues nos quedamos con mucho más por repensar y por debatir pues lo que dijeron en esta mesa desde una planificación con una acción política que hay que recalibrarla con el tiempo desde estos nuevos paradigmas que se están dando en las ciudades nos quedamos por pensar les agradecemos mucho su asistencia agradecemos a todos los conferencistas que nos acompañaron el día de hoy y les recordamos que toda la información necesaria sobre certificados y sobre nuestros siguientes eventos los enviaremos a sus mails muchas gracias buen día gracias gracias gracias